Seguimos con más y les contamos que la Municipalidad de San Antonio hoy anunció las actividades que desarrollarán el Mes de la Mamá. Cine, música y cultura serán parte de una serie de eventos para los próximos días. Actividades que comenzaron con un desayuno con 10 mamás de la ciudad puerto en la alcaldía. Con 85 años, Rosa Ester González Díaz fue elegida como una de las Madres Ícono de la Comuna. Homenaje que realizó al municipio con un desayuno y lanzando todas las actividades para ellas en su mes. Saludo para estas destacadas San Antoninas de distintas áreas quienes disfrutaron de este encuentro. Muy contenta y muy agradecida también. ¿Y qué significa para usted también poder hacer el rostro de... Sí, pues, sorprendida, así que muy agradecida por la invitación. Cultura, teatro y música serán parte de los panoramas para las mamás en su mes. Por esto, los propios funcionales municipales hicieron la invitación a no perderse cada actividad para ellas. Nosotros en el Centro Cultural hemos dedicado a las Madres el estreno del documental de Villa Génesis que se va a hacer el viernes 13 a las 20 horas. Un documental que está basado en historias de muchas madres de gran sacrificio que han sacado adelante sus familias, han trabajado por ellos y por su sueño que es la vivienda propia. Así que todos invitados a ese documental. El 14 de mayo tenemos un encuentro a través de la música del recuerdo con los ángeles negros. Así que toda la gente está invitada que pueda participar, es a las 20 horas, en el Salón del Liceo Juan Dante Parragués. Nos toca la responsabilidad de cerrar este mes de la mamá con un evento que se va a desarrollar el día 28 de mayo a partir de las 19 horas en el gimnasio José Rojas Zamora donde vamos a mezclar también la participación de diferentes áreas del municipio a través de la cultura, a través de las artes, el deporte y vamos a finalizar con la presentación de un café concert a nivel nacional que lo tenemos como sorpresa, en pocos días más vamos a dar a conocer el nombre. Sin duda en la fecha especial que el municipio no ha querido festejar solo en un día sino que esperan que las mamás sanantoninas por todo el mes de mayo puedan ser regaloneadas. A nombre de nuestro municipio, de todo nuestro equipo, entregarles un tremendo abrazo cariñoso de reconocimiento y de amor. Feliz día de la madre y en este caso un gran mes de celebración en el Día de la Madre.